Último aviso que sale el avión, que pequeñito te veo Me dobra el panuelo y guárdatelo, no sé mi eternidad, Dios Para ti mi año de besos y el daño, te culpa el daño Ay, para ti mi casa, para ti mi mentira y el tiempo te pasa solo para ti Ay, para ti mi casa, para ti mi casa Tira el gloria a la coja del mar, que se lo trae el infierno Y el calendario de mi soledad, quédate yo de mi malo Por ti mi tarde perdida, te llanto, herida y duda Ay, para ti mi pelo de gloria, madre de la madre novia, solo para ti Mira lo que te has perdido Ay, para ti mi casa, para ti mi casa, para ti novia, solo para ti ¡Suscríbete al canal! ¡Bravo!